Hola, bienvenidos a esta sesión, crear un mitote. El objetivo es crear un mitote con un grupo de personas en un lugar que consideres adecuado y con un tema determinado. Con lo que has aprendido hasta el momento, realizaremos la siguiente actividad. Crear tu propio mitote con tus compañeros de escuela o amigos escogiendo un tema que sea de tu agrado. En el foro de discusión, comenta tu experiencia, así como las facilidades y dificultades que tuviste para realizar esta actividad. Recuerda consultar el material suplementario, el cual te ayudará a desarrollar mejor tu actividad. Te deseo mucho éxito en la elaboración de tu mitote.